En este amigo, en este hermano que se nos adelantó en el camino, ese liderazgo que demostró durante toda su administración al frente de la Unión Nacional de Cañeros. Y desde luego los logros que tuvo para nosotros los cañeros de gran trascendencia e importancia, no los vamos a olvidar. No vamos a olvidar el nombre del ingeniero Daniel Pérez Valdés, no vamos a olvidar lo que hizo por la agroindustria azucarera, y que yo creo que lo menos que podemos hacer por él, que ya no necesita nada de nosotros, muy bien claro, es recordarlo y recordarlo bien, como lo que fue un gran dirigente nacional. ¿Ha sido difícil llenar el hueco que él ha dejado? Totalmente, totalmente. Ustedes saben y les consta el trabajo que desempeñó como dirigente nacional, pero que afortunadamente aprendimos sus pasos, aprendimos sus ideales, aprendimos su visión, y creo, no soy yo quien deba de decirlo, sino los propios cañeros, el hecho de los resultados que hoy se están dando en la Unión Nacional. Una de las trascendencias que fue precisamente la Ley de Desarrollo Sustentable y la Cañera Azúcar, que por cierto en próximos meses se llevará a cabo un aniversario más, ¿cómo lo tiene contemplado líder? Bueno, nosotros hemos, y seguiremos insistiendo, el hecho de los logros en la Ley Sustentable de la Caña de Azúcar de nuestro amigo Daniel, nosotros nos vemos obligados como nuevas generaciones a cuidarla, a cumplirla y hacerla cumplir. Esa es nuestra meta, eso hemos comentado y transmitido a todas las generaciones de cañeros nuevos que vienen, llegando, que no se nos olvide de dónde venimos y para dónde vamos. Porque si hay algo muy claro en esta gran organización que hoy me tocó presidir, es que esta organización siempre ha tenido rumbo, siempre ha tenido metas, siempre ha tenido razón de ser. Y yo creo que hoy está demostrado con el trabajo que últimamente se ha venido desempeñando y que seguimos los pasos de nuestro amigo y líder nacional, el ingeniero Daniel Pérez Valdés, y que sin lugar a duda, quien venga después, tendrá que seguir haciendo el mismo trabajo. Tal vez hay un banco, ¿no? Un banco que apoya mucho a los productores de caña y que en este momento, ¿de cuánto es ese apoyo que le ha dado a los productores en el país? Pues, la verdad, para nosotros es una cantidad que es respetable y que se ha logrado a base de que todas las ganancias de esos pagos se van reintegrando. No se toma nada de ese recurso para fortalecerlo y tenga mayor cobertura para nuestro gremio, aunque sabemos que la cantidad que se presten, 1.600, 1.700 millones de pesos, pues no son suficientes para poder solventar todos los gastos de nuestros afiliados en el país. ¿Cuánto sería lo suficiente, tomando en cuenta las necesidades? Pues es que hablamos alrededor de, nada más de nuestros afiliados, que son 108 mil, si le pusiéramos promedio de 4 o 5 hectáreas, pues imagínense la cantidad que necesitamos de un tabulador que pueda andar entre 25 y 30 mil pesos en socas y 50 mil pesos en plantillas. Son cantidades que, pues no, pasarían muchos años para poder lograr su cobertura total. Las condiciones políticas de hace 18 años a la fecha, ¿cuáles son? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo están trabajando con el actual gobierno líder? ¿Ha habido las condiciones? Pues yo creo que a la vista de todos está ahí, no podemos mentir en eso. Sabemos que ha cambiado mucho, ha cambiado mucho el sistema. Nosotros, afortunadamente, somos gente de trabajo, somos gente que sabemos que en la industria superera hay altibajos y que con ello hemos podido convivir, porque tenemos de ejemplo la zafra 2012, 2013, 2013, 2014, en donde el precio del azúcar se desplomó y por ende, pues el precio de la tonelada de nuestra caña se fue por los suelos. Sin embargo, quedamos los que realmente hemos sido productores de generaciones por historia y que hemos seguido aguantando, hemos seguido luchando por ser autosuficientes y que si llegan apoyos del gobierno, pues bienvenidos, que bueno, mucha falta nos hacen, pero no esperamos, no esperamos a que nos tiendan la mano, no. Nosotros tenemos que solventar nuestras necesidades. Hablamos de la baja de producción de azúcar en los países. Digo, esta organización y por historia ahí está marcada. Siempre estamos insistiendo en que los pagos sean lo más oportuno posible. Por eso hoy, hace unos días, anunciaba yo el acuerdo donde ya se tomó el precio de referencia a la tonelada de azúcar y por ende el factor para determinar el precio de la tonelada de caña. Con ello, se hizo dos meses antes y por ende, todas las liquidaciones de los ingenios que ya terminaron tienen que empezarse a pagar a los 30 días de terminar la zafra con Omar Calavera. Hemos llegado afortunadamente a acuerdos como Central Progreso en Veracruz. Ya pagó todo al 100%. Lo pagó casi tres meses antes de lo acostumbrado y que con ello nos da la tranquilidad y la verdad hay que reconocerlo. La administración de Teresita Machado que merece mis respetos porque se ve, se ve el interés que tiene por atender a nuestra gente, a nuestros cañeros que somos proveedores de ellos y que nos paguen oportunamente para nosotros ser lo mejor. Vamos a seguir pugnando por eso con todos los grupos, no hay excepción. Y si el pago después de lo que marca la ley, créanme, y lo digo desde hoy, seis meses antes de la próxima zafra, si Dios nos permite, no lo vamos a dejar arrancar. El pago del remanente tiene que ser máximo el día 15 de noviembre tienen los ministerios para pagar. Y si no hay ese pago del remanente, no se comienza la cosecha. Primero que nos paguen lo que ya tienen en su bolsa y luego empezamos la zafra que viene. Antes nos vamos a permitir. La relación con la CNPR, ¿cómo está en este momento con ustedes? Pues bueno, son compañeros de una organización hermana, merecen nuestro respeto, le mando un saludo a Carlos y que hemos trabajado de la mano para poder llegar a estos acuerdos y a estos blocos. Señor.